hola buena volvemos una vez más con diferentes vídeos relativos a análisis de investigación cualitativa mediante software atlastic bien veremos la como digamos como complemento de la práctica 4 vemos la práctica 4 1 una vez ya tenemos que hemos comenzado a hacer citas de hacer memos más adelante haremos haremos códigos y demás tenemos una función que tiene atlastic relativa a la fusión de unidades hermenéuticas significa a trabajar de forma colaborativa es decir que varios individuos del mismo grupo estén haciendo estén haciendo las mismas actividades lo veremos ahora en la transparencia y lo vais a entender mejor bueno la idea es la siguiente la idea es la siguiente atlastic nos permite que diferentes grupos de individuos o individuos o grupos de individuos estén trabajando sobre la misma unidad hermenéutica de forma complementaria imaginamos que tenemos por ejemplo seis documentos primarios por ejemplo seis transcripciones de entrevistas en profundidad un individuo podría estar haciendo los las citas y los memos por ejemplo de las tres primeras unidades hermenéuticas y otro individuo de las tres siguientes como veis aquí tenemos el primer grupo y el segundo grupo ambas unidades hermenéuticas tienen los mismos documentos primarios o pueden ser diferentes y la idea es que cada uno ha trabajado de una forma independiente atlastic nos permite fusionar esas dos unidades hermenéuticas una nueva hermenéutica que nos puede servir como base para las siguientes prácticas y veis práctica 4 es un error sería práctica 4 nivel textual práctica 105 nivel conceptual entonces es un poco la idea de lo que vamos a hacer vamos a a funcionar trabajo aquí os dejo un vídeo que es muy interesante de otro otro colaborador de atlastic atlastic donde explica las diferentes formas de hacer fusiones vale es interesante a partir del metro 730 también en el libro que estamos utilizando como apoyo en asignatura del libro libre de software libre hacer análisis cualitativo con atlastic en la sección 9.3 nos habla de fusionar a unir unidades hermenéuticas y bueno pues entonces vamos a hacerlo nosotros para que veamos de qué forma el programa nos permite trabajar de forma colaborativa como siempre dado que no tenemos instalado el programa si no vamos a acceder al programa vía de por vía remota en la universidad de alicante vamos a abrir el programa que nos va a permitir hacerlo el redúa solamente para aquellos individuos que estén matriculados en la universidad de alicante ya sea como como estudiantes ya sea como docentes se nos abre el documento del pc virtual tenemos las claves usuario recordad que si estuvierais trabajando con el ordenador con el programa instalado en vuestro ordenador no sería necesario simplemente puedes buscar el icono y clicar dos veces sobre el mismo vamos esperando porque tarda un poquito en abrirse la conexión remota bueno una vez estamos en este ordenador que recordar no es nuestro ordenador sino es un ordenador de la universidad de alicante es un servidor accedemos a la carpeta redúa abrimos la carpeta atlas ti o atlas ti y aquí la idea será la siguiente fusionaremos dos unidades herméuticas que tengo previamente abiertas o previamente creadas vale iremos a proyecto abrir y veremos que en el ordenador c acordaros que este no es nuestro ordenador si no es un ordenador remoto hay que buscar el ordenador c que sería vuestro ordenador y aquí yo he creado previamente una carpeta que se llama atlas ti y como veis tenemos dos prácticas en medio de unidad hermenéutica proyecto grupo 1 y grupo 2 asumiendo que en el grupo 1 se han hecho unas citas unos códigos unas memos ese grupo ya trabajando y en el grupo 2 se han hecho otras vale en este caso hemos trabajado sobre el mismo documento primario pero se podría haber trabajado sobre documentos primarios diferentes entonces por ejemplo vamos a abrir el de la unidad hermenéutica de grupo 1 y la vamos a ver un poco esto lo he hecho previamente vale simplemente pues he hecho un poco de trabajo para que fueran unidades hermenéuticas con diferente información está cargando y ahora tenemos abierta entonces fijaros aquí tenemos un documento primario y tenemos en este caso seis citas que hemos creado y creé un código y cree también un memo entonces documentos primarios puedo abrir el gestor de documentos primarios para que lo veáis pincho dos veces en la transcripción y me abre la transcripción para que podamos verla entonces como vemos aquí tenemos un conjunto de citas esto es una cita todo lo que son rayitas son citas aquí tenemos un código que cree vale cx customer experience relacionada con el staff con el personal vale y luego lo mismo que tenemos aquí un código y un memo memo observacional smile en castellano que sonríe y aquí tenemos pues una serie de citas que he creado recordar que este es el trabajo realizado por el grupo 1 como podría hacer para fusionarlo con el trabajo realizado por el grupo 2 pues iría proyecto fusionar con unidad hermenéutica y aquí pues te voy a abrirlo dos veces porque a la primera vez no se abre entero y tenemos si fijáis el objetivo y el origen que significa el origen significa cuál es la unidad hermenéutica queremos utilizar como queremos fusionar con esta del grupo 1 en nuestro caso la buscaremos aquí con la carpetita cogeremos la del grupo 2 que significa fijaros vamos a utilizar la del grupo 2 la vamos a fusionar con la del grupo 1 y la vamos a dejar con el nombre grupo 1 con lo cual lo primero que tendremos que hacer será cambiarle el nombre para poder seguir teniendo las unidades hermenéuticas independientes le damos aquí siguiente y fijaros me dice pueden ser los mismos tenemos 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 tres opciones que nos ignore las citas memos y demás que es el peor de los casos que los unifique o que los agregue que los agregue significa que los sume a nosotros nos interesaría al menos que los agregue o que los unifique vale como no tenemos claro que los códigos sean los mismos pues tenemos diferentes opciones mismas mismas de documentos primarios mismos códigos no tenemos claro que los códigos sean los mismos pues planteamos que puedan ser diferentes entonces fijaros que en este caso pues nos agregaría los códigos nos unificaría las unidades hermenéuticas perdón los documentos primarios y las citas e ignoraría los mismos en este caso 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 tenemos el mismo documento primario nos lo pondría dos veces entonces nosotros escogeríamos mismos documentos primarios diferentes códigos vale y le vamos a poner a mano que unifique los mismos estaban en ignorar y le vamos a poner que los unifique memos y la familia de memos es una opción hay diferentes opciones dejaremos marcado crear reporte de fusión fusionar comentario y terminar entonces una vez hacemos hacemos esto está unificando los documentos y luego tendremos que comprobar en el informe de reporte de fusión que todo está correcto entonces vamos a leerlo en un momento y decimos los documentos primarios como eran iguales había uno y mantenemos uno las citas en el documento en el en el grupo dos habían cuatro en el grupo uno habían seis significa que el nuevo debería de tener diez que veremos abajo el grupo uno tenía el había hecho un código el grupo dos un código tendríamos que tener dos etcétera ahora vamos a comprobar que todo esté bien entonces agregado unos códigos y observamos que al final el documento nuevo tiene un documento primario es lógico porque teníamos los mismos que era solo uno ha sumado las citas ha sumado los códigos y ha sumado los mismos en principio parece que el reporte que el reporte está bien es importante incluso que lo guardéis al reporte vale lo guardáis entonces lo podríamos guardar en la misma carpeta que teníamos por ejemplo y sabemos que es el informe vamos a poner informe de fusión de la práctica 4 eso nos puede servir para luego ponerlo en el informe final del trabajo de investigación comercio de vale entonces este nuevo documento que tenemos no es el grupo uno que ponga aquí arriba ha funcionado funcionado a los dos si os fijáis y ahora hay diez citas hay un documento primario y hay dos códigos y dos y dos memos entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar el nombre guardar como y ahora le llamaremos unidad hermenéutica por ejemplo o le llame en inglés todos en castellano eso significa que aquí estaríamos funcionando el grupo uno y el grupo dos es una buena forma esta es la que se podría enviar por ejemplo al profesor si estuvierais trabajando de forma colaborativa es una forma de repartir el trabajo por ejemplo cuando estáis haciendo la codificación etcétera podéis trabajar imaginaros repartir el trabajo y decir mira tenemos por ejemplo seis entrevistas en profundidad pues una persona va a hacer tres otra persona va a hacer tres y luego otra persona va a hacer los focus groups entonces sí que tenéis que tener en cuenta que la cita no hace falta ya lo tenéis que poner de acuerdo para que estén hechas de la misma forma más o menos pero en los códigos sí que es interesante que tengáis un libro de códigos más o menos estandarizado para que escribáis lo mismo y no se repitan cosas tan parecidas lo mismo que en los memes bueno espero que haya sido de vuestra utilidad y y nos vemos la semana que viene un saludo y y